Sí. ¡Buenos días, Genarito! ¡Feliz amiguito de semana! Eres el nuevo gerente administrativo de Zapaterías Kuki. Este, Genaro, máquina mental, ¿eh? Pues, bueno, definitivamente cuando te ves bien, te sientes bien. Y, obvio, eso se refleja en tu trabajo. ¡Pum! Vámonos a chambear. Me cagues en mi rey. No sabe nada y quiere venirnos a decir qué hacer. Al final él es el jefe. A ver, por ahora es un empleado más, no tiene tanto poder. Trae a tu equipo y así te vas a sentir más cómodo. Minch es una gran diseñadora. Está heavy, ¿no? Mi amigo Rincha es un experto en mercadotecnia. No jala las redes, güey. Ni Insta, ni Face. No hay internet. Y mi socio Shimón es judío. ¿Y eso qué tiene que ver? Imagínate las ventas, papá. Yo no he vendido nada en mi puta vida, güey. Te viene de origen, Shi. Vamos a hacer una presentación interna. Tú sigue con tu propuesta. Que Santiago haga la suya. No te vas a arrepentir, papá. Ay, no, ya. Qué emoción. Ay, no, ¿qué me voy a poner? Vámonos. Oye, pero ¿y si ganamos que nos van a dar un bono o algo? Ay, sí, ¿no? Estaría bueno checar el diseño de esos pinches golines para ver a qué nos estamos enfrentando. Ay, pero este yogurte es buenísimo. Porque es el greek que tiene... Ese es mi tinga. Sí. Pues provee. Me acaba de llegar un mensaje del tímido. ¿Quién es el tímido? ¡Ey! Aviéntate, carnales, gente decente. No te van a robar. Aparte ni que te puedas meter con cartera, valedor. No te van a robar. No te van a robar. Queです. aprovech tikai t No te van a robar.